Una mujer denunció que su hija de 18 años fue agredida físicamente por su concubino de 37 años, el cual es sargento mayor de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Según la madre de la afectada, la mujer era manipulada y amenazada desde sus 17 años. No me hacen nada, no me hacen caso. Justicia, justicia, antes que maten a mi hija. Solo pido justicia para mi hija. No, no está, sigue trabajando como si nada, él está feliz, gozando. Qué privilegio tiene un policía solo por el hecho de ser policía. Solamente por eso tienen que agredir a mi hija, tienen que matarla para que me hagan caso. Tienen que matar una mamá para que me hagan caso. Solo pido justicia para mi hija, antes que la maten.